...social, donde venezolanos se alimentan de la basura, buscan qué comer en la basura, mientras el gobierno prefiere honrar sus deudas a tenedores de bonos en el extranjero. Y queremos explicar por qué llegamos aquí. Nosotros tenemos que decir la verdad. Nosotros tenemos que decir la verdad durante más de 10, durante más de 15 años, desde el 2002, a la presente fecha, al gobierno le entraron más de 900 mil millones de dólares producto de la producción petrolera. Se le dijo a Venezuela que nosotros íbamos a sembrar ese petróleo, que producto de esa bonanza nosotros teníamos que endeudarnos. En el momento de nuestro mayor ingreso, pues, nos endeudamos. Y no nos endeudamos precisamente para invertir. Como se nos prometió, en el año 2007 se le vendió al país una deuda que era supuestamente para aumentar la producción petrolera de 3 millones a 6 millones. Eso debió haber sucedido en el 2012. Cinco años después, producimos 2 millones de barriles de petróleo y estamos a las puertas de la bancarrota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!